¡Suscríbete al canal! Si la institución sea en pareja de San Rafael, le pone un condimento especial. Me hubiera gustado que San Rafael se debatiera más de medio ambiente, más de urbanismo, que se debatiera más de cómo generar fuentes de empleo y menos de campañas sucias como hubo en San Rafael. Por encima de cualquier diferencia partidaria, ideológica y puntual, está justamente lo que nos une a todos, que es el futuro de San Rafael. ¡Felicitar a todos los fiscales, a los presidentes de mesa, a toda la gente que está participando en la elección! Realmente es muy bueno que haya empezado en tiempo y forma para la ciudadanía, que pueda ejercer su voto en paz y tranquilo, y bueno, esperando a partir de las 21 horas los datos oficiales para que realmente, bueno, sepamos qué ha pasado y qué es lo que ha elegido la gente, qué es lo importante. Así que, bueno, en ese sentido estamos muy contentos y muy felices como se está dando. La idea es trabajar por todo San Rafael, por la economía regional de San Rafael, por la matriz productiva. Creo que a partir de ahí, si no mejoramos la economía de San Rafael, muy difícil va a ser para el crecimiento. Así que, en ese sentido, el gobernador está muy comprometido y lo ha demostrado estos dos años y seguir acompañando en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!